Realmente estamos con algunas complicaciones en cuanto a la atención, ya que las personas no pueden acudir fácilmente al hospital para brindarles los servicios oportunamente. De igual manera, el personal tiene dificultades para llegar acá a sus puestos de trabajo, entonces todo eso nos está dificultando, ya que nosotros nos encontramos laborando de manera normal en consulta externa, haciendo turnos rotativos. Igual el personal de enfermería, pero el paro realmente nos está complicando en cuanto al transporte. Las personas estamos haciendo transbordos, nos estamos realizando caminatas incluso para poder llegar acá al hospital. Entonces sí hemos tenido dificultades, por lo que pedimos solidaridad a las personas de Girón en cuanto al paso de las personas de salud. Si nos está tomando entre dos a tres horas, realmente es que se corre con suerte. Y en algunos casos hay algunos compañeros que se han demorado hasta cinco horas en llegar al puesto de trabajo, incluso a sus domicilios también. Para poder colaborar de manera más oportuna con el hospital, igual están quedándose alojados en algunos hostales, o incluso aquí en el hospital también están quedándose algunos compañeros. Sí, realmente la gente está un tanto enojada, no sé cuál es la situación, pero no han permitido el paso de la ambulancia. Un atentado de agresión en Tarki no se permitió el paso de la ambulancia, entonces no se puede acceder igual a los hospitales de tercer nivel con facilidad como era antes. Sí pedimos a la gente que por favor permita el paso de la ambulancia, ya que está en juego la vida de los pacientes. Ayer tuvimos una paciente que necesitaba una intervención quirúrgica en un hospital de mayor complejidad, pero realmente al no poder movilizarse la ambulancia, los familiares decidieron llevarle por sus propios medios. Aquí en el punto de Santa Mariana sí nos han colaborado en algunas ocasiones, pero también hay momentos en los que ya no quieren realmente dar paso a la ambulancia ni tampoco al personal de salud. Ahora estamos realmente agotando todo lo que tenemos en el hospital, todavía contamos con algunos insumos, pero realmente no sé cuál vaya a ser la situación actual, la situación a futuro, perdón. Y no tenemos ya alimentos en el hospital para abastecer las necesidades de los pacientes, del personal. En el censo de hoy se reportaron 11 pacientes hospitalizados, que son el valor promedio de pacientes más o menos que hemos estado manejando durante estos días de paro. Realmente pedir a la gente que se solidarice con el personal de salud, con el paso de las ambulancias, el paso de los alimentos hacia el hospital, porque ya se están agotando realmente todos los recursos que tenemos disponibles y no queremos que la institución no pueda prestar sus servicios de manera oportuna y un servicio de calidad. Entonces sí pedimos a la gente que por favor nos colabore con el transporte y con el paso de la ambulancia y también del personal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.